Hola a todos y a todas accionistas de vuestras vidas y bienvenidos al canal donde conseguir con pequeños cambios grandes resultados. Mi nombre es Marian y vamos a empezar. Bien, algo que me preguntan muchísimo por Instagram es cómo consigo levantarme temprano. Yo cuando estaba estudiando la oposición me levantaba a las 6 de la mañana y la verdad que levantarme no es algo que a mí me cueste trabajo, el hecho de madrugar. Lo que sí que me daba mucha rabia es que me levantaba a las 6 para estudiar y mi hijo se levantaba conmigo. Entonces decía, jo, mi estudio ni duermo, que aún así yo dormía mis horas. Ahora que no estoy estudiando aún así me estoy levantando 7, 7 y media. Si no me pongo la alarma como mucho aguanto a lo mejor hasta las 7 y media porque ya mi cuerpo se ha acostumbrado. De siempre yo he sido más bien diurna que nocturna y bueno y que en general madrugar no es algo que me haya costado. Mi padre también es súper madrugador y entonces, bueno, pues creo que también me viene un poco de eso. Mi hijo también es muy madrugador. Mi hijo, si yo no me levanto, se levanta él y eso, si entre 7, 7 y media, como muchísimo, se levanta a las 8. De hecho alguna vez que ha dormido un poco más y incluso ya entraba yo a la habitación porque me asustaba y me agobiaba y decía, uff, algo pase. Entonces, os voy a contar cómo yo consigo o qué es lo que yo hago para levantarme temprano y también tener un buen descanso, que eso es importante. Aquí no es madrugar sí o sí. O sea, hay que madrugar pero hay que dormir unas horas y hay que tener como una serie de hábitos o de pautas para que al menos ese sueño pues sea reparador, ¿no? Con 7 u 8 horas de sueño para mí es suficiente. Si duermo 6, no estoy tranquila. O sea, aparte, aunque mentalmente esté descansada, sí se me nota mucho la fatiga en la cara y eso es algo que a mí personalmente pues no me gusta. ¿Qué hago? Bueno, pues para eso, parches y gel en frío para la cara, no hay otra. Pero voy a ir contándoos pues poquito a poco, ¿no? Y es que la gente piensa que tenemos que centrar no solo en la mañana, ¿no? En cómo hacer. Por ejemplo, un truco que yo tengo es que en lugar de dejar el despertador en la mesilla, que en mi caso es el móvil, aparte de que no me gusta tenerlo al lado, lo dejaba en el mueble que hay como a los pies de la cama, o sea, que no está justo en los pies sino enfrente. Tenemos enfrente de la cama, tenemos una cómoda, ¿no? Pues ahí dejaba el móvil, con lo cual para apagar la alarma sí o sí me tengo que levantar de la cama, ir y apagar el móvil. Y aparte ahí me viene imperfecto porque entraba al baño, decía pis, salía y ya me iba mi vaso de agua y mi café. Vale, sí, hay que tener en cuenta tips que sean trucos por la mañana, pero hay que pensar que todo esto empieza desde antes, de la noche de antes. Entonces, nosotros por ejemplo cenamos a las ocho y cenamos una cena ligera, ¿vale? Que tengamos una buena digestión y que cuando nos vayamos a la cama tengamos la digestión hecha. Algo que a mí me ayuda muchísimo y me sacia es que en la noche nunca falten verduras. O un puré de verduras o, sobre todo en puré para mí es más fácil porque así mi hijo también se las come, pero siempre por la noche verduras. La lechuga me gusta más, las grandes ensaladas me gustan más para el mediodía porque además me sacian más. Entonces aguanto también mejor. Pero por la noche verduras o una cena ligera, pero que te alimentes bien, que aguantes ya hasta levantarte por la mañana y que te permita pues eso, hacer la digestión para que no tengas luego el estómago pesado en la cama. Entonces tenemos sobre las ocho, los tres, nuestro hijo igual y a mí me gusta irme a las diez a la cama. Entonces en esa media horita pues leer, meditación, ¿vale? Pero no uséis el móvil, intentad no usar el móvil, que yo también miro las redes, miro Instagram y todo eso. Pero mejor eso, que hagáis una meditación o que leáis. Os voy a recomendar una aplicación que he descubierto para hacer meditación que está perfecta. Entonces, y aparte hay alguna que son cuatro minutos, otra veinte minutos, está muy bien, de verdad. Entonces, y a las diez y media me gusta así que ya todo apagado e intentar dormir, ¿vale? Con lo cual, pues eso, empieza todo la noche de años. El móvil digo que tenéis que intentar evitarlo, no solo porque estás leyendo cosas que te activan la mente y que te mantienen despejado, es que encima, si tú crees que vas a dormir a las diez, tu cerebro no deja de funcionar hasta las once, hasta una hora después de haber estado dominando un dispositivo. ¿Por qué? Porque es una luz blanca, una luz que te despierta. Por eso siempre, por la noche, si estás leyendo, por ejemplo, y no tienes un libro electrónico, pues que sea una luz amarilla, alguna vela, algo, ¿vale? La luz de la mesita de noche, pues eso, que sea una luz, un tono más clarito, más relajante. Y luego, otra cosa que os recomiendo es, pues que toméis una infusión antes de dormir. Una infusión calentita, con un poquito de miel, alguna infusión relajante, algo así, ¿vale? El mensaje que te doy es que cuando te vayas a la cama, bueno, cuando te levantes, des gracias por todo lo que tienes y por todo lo que vas a tener, en lugar de pedir. ¿Por qué? Porque así tu sensación será como de vibra positiva, y no tanto una sensación de pedir y como de carencia. Además, que dar gracias es maravilloso y es como que te llena, no sé, conozco a personas que decir gracias les da vergüenza o que no piden las cosas, por favor, porque les da vergüenza, no sé, o como algo que realmente no entiendo, pero quiero que mi entorno, pues al menos se normalice eso. Bueno, pues hasta aquí el momento de la noche. Hay algo que a mí me ayuda mucho cuando me desvelo en mitad de la noche y es tener un vaso de agua en la mesilla. Entonces, cada vez que me desvelo porque mi hijo llora o tengo que ir al baño o lo que sea, bebo un traguito de agua y parece que me ayuda mucho. Y luego tres veces, inspirar y expirar, tres veces, pero bien hecho. Automáticamente me relajo y casi que automáticamente también me vuelvo a dormir. Esto sobre todo son técnicas que he descubierto que funcionan, pues eso. No es que te desveles en un momento en la noche y tal y luego te vuelves a dormir o te levantas una vez al baño y ya está. No. Digo que me funciona porque lo he llegado a hacer tres, cuatro o cinco veces en la noche porque, claro, con un niño en que mi hijo ya está más grande, pues pide agua a mitad de la noche o ir al baño o llora o yo misma me despierto porque pienso a ver si se ha destapado, etcétera. Entonces, eso es si te desvelas. Y ya por la mañana, lo que te decía, te levantas, el despertador no lo tengas cerca y automáticamente sal de la habitación. No te vuelvas a meter en la cama, nada. Automáticamente sales. Y a mí algo que me funciona muchísimo es también un buen vaso de agua en ayunas con un chorro de limón. Me activa, me despierta y la vitamina en ayunas para el cuerpo. Y ya pues me preparo, me preparo un café calentito. A mí el café calentito también me sienta fenomenal y me ayuda un montón. Luego otra cosa que te recomiendo también que hagas, que yo lo hago es que nada más levantarme, pues eso, enciendo, o sea, quito a lo mejor el móvil avión. No solo apagar el móvil, lo tengo en modo avión. Entonces, me estoy bebiendo el vaso de agua mientras hago el café. Y ya me cojo mi agenda, me cojo un libro, ¿vale? Ahora el que me estoy leyendo es el de Jorge Bucay, de las tres preguntas. Pues eso es lo que voy a hacer en cinco o diez minutos, ¿vale? Ese es como mi momento para mí. No de meditación porque la meditación lo hago antes de dormir, ¿vale? En esa misma aplicación que os decía. Pero en ese momento intento no mirar el móvil para que todos los primeros pensamientos y vibración que me llegan que sea positiva, que no sea meterme en un WhatsApp, en una tontería, en Instagram, ni nada, ¿vale? O sea, que no tenga que ver con eso, sino que yo genere pensamientos positivos. Que a eso también tenemos que entrenarnos. A no los primeros pensamientos que llegan sea de si tengo like, si no tengo like, si tengo un WhatsApp, si no tengo un WhatsApp, si el vídeo chorra que me llega, etc. Lo ideal también sería en este rato de la mañana pues hacer unos estiramientos o hacer deporte. Pero yo sinceramente lo digo, a mí no me funciona o yo... No es que no me funcione, no, es que no lo hago porque no me da tiempo. Aparte porque rápidamente, o sea, es que cinco o diez minutos después, cinco no, pero diez, quince minutos después mi hijo se levanta. Entonces a mí no me da tiempo, es una tontería. Por eso prefiero al menos tomarme el café tranquila porque luego sé que el desayuno no me lo voy a tomar tranquila, ¿vale? Pero bueno, pues eso. A mi hijo se ha levantado, le he preparado el colacao, lo he sentado en el sofá, tal. ¿Qué hago entonces? Pues ya un ratito después, a lo mejor que suelo hacer las cosas de la casa, organizar un poco camas y demás, a lo mejor es cuando yo ya me vuelvo a sentar y a desayunar. Pero ¿qué? Independientemente del momento en el que lo hagas, que desayunes y que tengas un desayuno fuerte, que te aporte energía. Eso es fundamental. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es tomar unos batidos precisamente por eso, porque me cuesta un poquito más desayunar ahora, entonces lo que hago es que me hago un batido que me aporte energía, que tenga fuerza para empezar el día. Y luego aparte que pensar en eso y en que está súper bueno también me ayuda a levantarme de la cama. No sé, es como que, wow, venga, que me toca el desayuno, el café, ese momento. Bueno, me he quedado en lo de los estiramientos, que he tenido un breve parón, que he ido a hacer palmas a las seis de la tarde por todos los niños que están encerrados en sus casas por la cuarentena. Ahora a las ocho habrá que volver a salir, ya así que por todos los sanitarios y por todo el personal. Entonces, después de este paréntesis, continúo. Estaba diciéndoos lo del deporte y todo esto. Sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de los estiramientos, pues hay unos estiramientos muy básicos que puedes hacer incluso mientras estás en la cama. Pero como yo lo que hago es que salto de la cama rápidamente para apagar la alarma y despertarme, pues mientras se está haciendo el café, mientras se calienta la leche, te bebes el agua, pues sí que puedes estar estirando. O sea, cosas muy básicas. Bueno, es que aquí no lo podéis ver, pero ahora dos o tres minutitos, ya digo, mientras se calienta la leche, mientras sale el café o lo que sea. Son unos estiramientos muy básicos, pues que te ayudan también a tener esa energía en el cuerpo. Vale, sí, no me he quedado en el tema de los estiramientos, me he quedado en el tema de lo de un buen desayuno. Vale, ahora que yo en unos meses voy a empezar a trabajar, por fin, espero, ya os contaré mejor, pero ¿qué pasa? Que a mí, yo he sido de levantarme y me gusta desayunar fuerte, pero es verdad que me está costando nada más levantarme, pues hacerme una tostada con su, no sé, con salmón, con aguacate, porque claro, a mí recién levantada, ¿qué me apetece? Unas galletas de chocolate, un bizcocho de chocolate, cosas así, una tostada de nocilla, pero todo esto lo quiero evitar. Primero, porque el chocolate prefiero dejarlo para, por la tarde en el café, ¿vale? Esa onza de chocolate o ese dulce porque me activa y me ayuda, pero recién levantada, o sea, o por la mañana de igual, cuando desayuno, no quiero hacer eso. Aparte que a mí el chocolate hace que me sacan granitos. Bueno, esto lo he dicho por Instagram y hay gente que se me ha tirado al cuello, me da igual, a mí me pasa, lo tengo comprobado, que con el chocolate, pues no lo sé, produce acné, ¿vale? Entonces, hay gente que no, pues fenomenal, os envidio, pero a mí me pasa. Y luego, aparte, bueno, porque hay que ir también, pues eso, regulando un poquito la alimentación. Entonces, yo no me quiero privar del chocolate, pero prefiero tomarlo, pues eso, en ese momento de por la tarde, cuando he comido, cuando me he relajado un poquito, pues tomarme el café y tomarme el chocolate. Aparte de que esa combinación, insisto, a mí me ayuda un montón. Bueno, entonces, aparte de que el cuerpo me la pide, lo que os decía, a mí esa combinación me ayuda un montón de café y de chocolate, ¿vale? Activa, y ese azúcar también te ayuda a tener un poquito más de energía, pues en ese tramo que queda ya luego hasta la cena. Entonces, en este momento de desayuno, pues lo que os digo, lo que estoy haciendo es tomarme un batido, ¿vale? Que lo llevo probando ya, pues un tiempecillo, y lo que quiero es que a mí me dé energía, que me dé vitalidad, y que sea algo, pues, rápido. ¿Por qué? Porque, insisto, me está costando desayunar, entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor yo ya desayunaba, me iba como a desayunar a las 10 de la mañana, o una cosa así, cuando ya, pues eso, más o menos había hecho las cosas de la casa, o que ya decíamos que ya me puedo sentar. A las 10, no, pero sí se me hacían las 9, 9 y media, ¿vale? Cuando ya, a lo mejor, mi novio ya se había ido a dejar al crío en el colegio, entonces ya es cuando yo me sentaba a desayunar. ¿Qué pasa? Es que aquí me pasaba como lo contrario, que si yo me levanto a las 7, 7 y media, o cuando estudiaba, a las 6, cuando yo me siento a las 9, 9 y media a desayunar, y me tomo una buena tostada con aguacate, o con salmón, o con lechuga, a mí me pegaba un bajón en el cuerpo. No bajón, sino que, imaginaos, si yo me ponía a ver un vídeo en YouTube, en inglés, ¿vale? Que es lo que solía hacer mientras desayunaba, porque era mi momento, luego me costaba mucho más arrancar. Es como que, no sé, sentía, no iba a decir que sentía el estómago pesado, sino que yo ya me sentía pesada, ¿no? Es como que yo estaba ya otra vez para acostarme, ¿no? Entonces, me siento muchísimo mejor, levantarme, prepararme el batido, tomarme un café, ¿vale? Me meto esa energía en el cuerpo, y ya pues luego, a media mañana, un almuerzo. Porque encima, cuando hacía eso, que desayunaba 9 y 9 y media, y estaba un ratito sentada, 10, 15, 20 minutos, lo que tardase en comerme la tostada, mientras veía el vídeo, luego me pasaba que, luego, por ejemplo, pues eso, a las 10 no tenía hambre, a las 11 no tenía hambre, a las 12 ya era un poquito tarde para tomarte un aperitivo, o sea, un almuerzo, pero eso, me daba el hambre ya sobre las 12 y media, una cosa así. ¿Qué pasa? Que a la una comía. Ese era el problema. Entonces, esta combinación a mí me está funcionando muy bien, lo del batido. ¿Me perdonáis? Parece que está la habitación un poco oscura, pero tengo los focos y lo tengo todo y todas las luces encendidas. Bueno, últimamente no sé qué me pasa con el tema de la luz. Hay más cosas. Os decía lo del batido, porque yo ahora, cuando empiece a trabajar, ya digo, me quedan unos cuantos meses, me viene fenomenal el levantarme, prepararme el batido y prepararme el café, o sea, que todo eso que me lleva, nada, y bebérmelo, pues también nada, o me lo puedo ir bebiendo tranquilamente, o en el coche, camino al trabajo, o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo he estado trabajando, siempre me pasaba que a mitad de la mañana en la oficina me tenía que tomar un café, por lo que sea, por aburrimiento, por... más que por hambre, no sé, siempre me apetecía. Y cuando intentaba no hacerlo, me costaba más la mañana. Entonces, yo pensaba, bueno, pues me tomo el batido, me voy a la oficina y en mitad de la mañana en la oficina, pues una manzana y mi café puede ser un almuerzo, ¿vale? Pero la cuestión es, os he contado todo este rollo para que os organicéis también las comidas para que tengáis energía en la mañana. Y el desayuno es súper importante. Es una comida muy importante. Si lo tienes que sustituir por un batido de fruta, o un batido nutritivo, o lo que sea, pues hazlo. Pero que lo mejor es que, de verdad, que no os saltéis nunca esa comida. Que un café solo, como por ejemplo hace mi novio, no es, eso no es un desayuno, ¿vale? Un café con dos galletas es que eso no es desayuno. Entonces, bueno, parte de desayuno hecha. Otra cosa, claro, que yo hago es que siempre por la mañana me ducho, me visto, me cambio de ropa, me quito el pijama. Esto es para los que estáis en casa y estáis estudiando, ¿vale? Si evidentemente te vas a trabajar, pues también. Pero a mí, en la ducha por la mañana, me ayuda a cambiar un poquito el chip, ¿no? De, venga, que el día empieza. Ahora mismo, en este momento de cuarentena, pues bueno, no lo, a lo mejor estoy duchándome ya por la tarde-noche porque hago el deporte por la tarde. Pero sí que voy a intentar hacerlo por la mañana, por eso, porque ya es como que me quito las cosas que me cuestan más en el momento de la mañana. Y aparte que te activa y llevas otra energía y llevas otro ritmo. Como veis, no es nada del otro mundo, es tener una serie de hábitos que a ti, pues, te aporten energía y por la noche, pues, tengas calma. Lo que decíamos, una buena alimentación, una buena digestión, ¿vale? Yo sí que he notado que, bueno, haré la prueba ahora que estoy cambiando el deporte a la mañana. Pero estos últimos días que he estado haciendo el deporte por la tarde ya, justo antes de cenar, no me gustaba porque ya iba como corriendo. A ver, no hay mucha luz. Ya iba como corriendo mucho más y luego me pasaba que yo creo que me activaba de más. Entonces luego me costaba un poquito más no dormirme. Pero sí que me he estado desvelando más por la noche, ¿vale? Aunque también, pues, con el tema de la cuarentena, es que, o sea, me estoy desvelando más, ¿vale? Porque son preocupaciones y todo eso. Pero, lo que digo, que son cuatro cosas que si las hacéis y las ponéis en práctica, pues, es mucho más sencillo el estar descansado y el por la mañana levantarte con esa energía. Repasamos. Cena a una buena hora. Mínimo dos horas antes de irte a la cama. Y cuando ya estés en la cama, una infusión, agua caliente que a ti te relaje, ¿vale? Haz una meditación o lee un libro. No, toques el teléfono móvil, ¿vale? Durante la noche, cuando te desveles, un vasito de agua y una buena respiración. Y por la mañana, móvil fuera, que no lo tengas cerca. Que te levantes, que te tomes un buen vaso, así de agua fría mejor, con limón. Hombre, si es invierno, no. Un agua natural y ya está. Y que desayunes. Nunca dejes este vaso, porque si no vas a ir con mal humor o con dolor de cabeza y no vas a tener energía, porque al final es la gasolina que necesitamos para el cuerpo. Y muy importante, que si te quedas en casa, que aún así te cambies de ropa, que te quites el pijama, que te pongas una ropa, aunque sea cómoda para estar por casa, deportiva, lo que sea, pero quítate el pijama, ¿vale? Y luego, por ejemplo, incluso a mí también me ayuda mucho hacer la cama, entilar la casa y hacer la cama. Es como que voy cerrando puertas, ¿no? Y la mañana va avanzando. Voy quitándome cosas que las veo y solo con verlas es que me da pereza y cacao mental, ¿no? Entonces, o me produce, no sé, sensación de fatigo. Entonces, el orden visual también es muy importante, ayuda mucho. Y ponte el cronómetro. Diez minutos de móvil, de reloj, en eso te da tiempo de sobra a hacer todas las cosas, ¿vale? Que son, pues eso, ese desorden visual que te da, pues a mí, agobio. ¿Vale? Y desayuno muy importante. Luego, intenta no abusar del café. Eso es muy importante. Yo veo gente en Instagram que está todo el rato. Segundo café de la mañana. Tercer café de la mañana. Personalmente no soy partidario. Es mucho mejor incluso que te esperes y no te tomes el café hasta las 10 de la mañana, porque hay que dejar que el cuerpo trabaje solo, ¿vale? Que esto es, por ejemplo, como si tú a una persona, o sea, a un niño le estás dando, esto me lo explicó un médico, ¿vale? A lo mejor luego le estoy diciendo una tontería porque no lo explico bien, pero esto me lo explicó un médico. Si todo niño le das Actimel, es como que no estás dejando que sus defensas trabajen, ¿no? Entonces tú tienes que darle, bueno, digo, un Actimel o algo para las defensas cuando ya las, cuando las tiene flojas o cuando necesita remontar, ¿no? Es como si todos los días te tomas, por ejemplo, a mí, por los dolores de espalda, me decía el médico, toma Spidifem, ¿no? Entonces si todos los días me tomo Spidifem, pues va a llegar un día en el que me va a doler la espalda y a mí el Spidifem no me va a hacer efecto. Entonces no sé por qué os decía esto, pero vamos, que os alimentéis bien, así por el tema del café. Café no abuséis porque al final es que no os va a hacer nada. Es mejor que probéis con el con el té matcha o incluso un té verde, ir combinando, ¿vale? Otras formas de cafeína y bueno, me parece que yo tampoco soy partidaria del abuso de la leche, pero bueno, que veáis cómo lo hacéis, que tengáis energía, pero que también sea vuestro cuerpo el que produce esa energía. ¿Cómo? Con la buena alimentación, como he dicho, y con un buen deporte, y haciendo deporte, porque el deporte te ayuda a desestresar, a liberar y luego a descansar. Bueno, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Como veis son cosas muy sencillas que son fruto de un hábito, de crear ese hábito. Son cosas, insisto, muy fáciles, que no tienen ninguna complicación. Te estoy diciendo que te das un vaso de agua, te estoy diciendo que no tengas el móvil cerca y ya está. Y te estoy viendo que metas en tu vida hábitos que son saludables, como alimentación o deporte. No me repito más. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de suscribiros a mi canal, de dejarme un me gusta si estáis suscritos. Y en cualquier caso, aquí os espero con mucho gusto. Hasta el próximo vídeo. Un besito.